¡Gracias por ver el video! Quieren verlos a todos bailar para disfrutar Así que esperamos verlos a todos ¡Arriba bailando! Que no se me enoje Paufe José por robarle este temazo A su instrumento ¡Oh! Si no la bailan se van a ir Así que baila, baila, baila ¡Puede bailar su banqueado y todo, papá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!